El inglés despliega tus alas para que vueles. La vida es un viaje que empieza al nacer. Kitchen As, inglés a partir de un año. La victoria da... da eso, da tranquilidad, pero ya sabes. ¿Cuál es mi forma de pensar y cómo se afronta esto? Cada partido es una historia y lo que hay que ganar es el próximo y nada más. Lo que pasó, pasado está. Es evidente, el equipo no ha ganado, hicimos un buen partido y un mal partido y no hemos ganado. Y ahora toca jugar contra el Elche y a ver si somos capaces de dar un poquito más. Es un equipo muy buen bloque, que juega muy bien. A mí me ha gustado. Lo que le he visto, ya lo vi el año pasado, el final de temporada. Me parece un equipo serio, un equipo que sabía a lo que jugaba y este año sigue por el mismo camino. Y con mucho criterio, con malón y sin malón. Me parece un buen equipo de segunda división, como creo que son todos. No lo sé, no lo sé. La verdad es que estamos analizando una temporada de seis partidos, me parece que llevamos. Y esto da unas vueltas, unos días va para un lado, otros días va para otro. Lo único que hay que estar es confiados en lo que trabajamos, en lo que hacemos y a ver si somos capaces de aquí en casa sumar los puntos que hasta ahora no hemos podido conseguir. Si llega tiempo, pues tiene posibilidad de jugar y de venir al banquillo, ya hablaremos, ya decidiremos. Pero bueno, yo creo que para nosotros es un alta interesante. Son las dos cosas. Un quebradero de cabeza, pero tienes que ser consecuente con el primero que se quiere. Tú imaginas, yo imagino un partido, a ver, quiero que sea así, así. ¿Quién me entra? Y a partir de ahí empezamos a ir planificando el tema. La verdad que sí, que luego nos tuvimos mal. Solo hemos dejado de jugar relativamente o de jugar mal. Solo hemos jugado mal el día de Zaragoza. Y por momentos, no te creas que fue durante todo el partido. Fue por momentos y estos fueron muy graves para nosotros. Pero es que, vuelvo a repetir, segunda división o en cualquier categoría del fútbol, cuando se regala, pues el rival no te perdona. No hay más. No, yo he visto versiones buenas. En cada 10.000 el equipo no me ha desagrado nada. Ha habido trozos y luego, pues bueno, estuvimos bien. Pero tampoco fue, defensivamente, pues todavía fallamos o todavía concedimos más opciones de las que a mí me gustaría que concediera mi equipo. Pero esto es fútbol y nada. Y hay que seguir mejorando y hay que seguir creciendo. Y a ver si somos capaces de conseguir los puntos que necesitamos. Es un futbolista que se ve, que sabe que es futbolista, que sabe lo que quiere. Pero bueno, tenemos que ir con toda la tranquilidad del mundo. Es que aquí tengo que tragar saliva y tengo que hacer muchas cosas. Porque es que a veces, hace tres días, Carlos Hernández era el mejor central de la categoría. Decían que había metido seis goles, que era un central impresionante. Ahora ya no os vale. A mí sí me vale. Ahora ya no os vale a vosotros. Ya a vosotros ya hay que buscar. Hace tres días estoy hablando de Carlos Hernández. No por estar lesionado. Y ahora nadie cuenta con... Y Carlos Hernández, el año pasado, todo el mundo decía. Es que ese es el mejor central de la categoría. Es que ha hecho cinco o seis goles. Y ahora ya no os vale. No sé. No sé. El fútbol... No sé si es que yo lo veo de otra manera o cómo funciona. Y nada más. Aquí hay unos que se tienen que estar ganando todos los días. Pim, pam, pim, pam, a base de pico y pala. Y otros que con muy poquito todo el mundo los pone por las nubes. Pues a mí no me gusta eso en el fútbol. A mí no me gusta en el fútbol. En el fútbol hay que ser respetuoso con todo el mundo. Y los primeros que tenemos que respetar somos nosotros. Los primeros los de dentro. Que muchas veces no respetamos los de dentro a nuestros futbolistas. Trato de hacerlo. Yo no quiero poner a nadie a pata cambiar. O como vulgarmente se dice. Pero si tenemos que hacerlo, lo haremos. Y no hay más. Ahora tenemos tres centrales que son zurdos. Javi, Alanís y Cristian. Tenemos posibilidades. Yo creo que tienen una plantilla... Para mí, desde mi punto de vista, somos los justos. Ahora los dos chavales han bajado con el filial. Somos mañana los 18 justos. Y Carlos, que está lesionado. Yo estoy muy contento. Porque se sientan todos partícipes de esto. Porque nos unamos. Y que sepamos que vamos a participar todos. Todos. Y un día tocará a uno. Otro día tocará a otro. Pero aquí... Es que... Es siempre lo mismo. La alineación. Es que tiene que jugar este. Tiene que jugar el otro. Chicos. Chicos. Tiene que jugar este. El otro. Tú que sabes cómo yo quiero jugar. O cómo nosotros queremos jugar. O tú que sabes cómo está en los entrenamientos. No estoy refiriendo a vosotros. Es en general. Todo el mundo hace su alineación. Y todo el mundo ve sus componentes. Equipos de fútbol son más cosas. A lo mejor... Dos buenos no te caben en una alineación. Si tienes que jugar de una manera que tú crees. Que lógicamente tendrás que buscar que esos dos buenos jueguen. Y adaptarte tú. Pero hay momentos en los que las cosas son al revés. A todo el mundo. Pero que eso es normal. Que eso es lo normal. Porque yo estoy anoche escuchando un partido en la televisión. Que pongo la televisión y sale en la radio. Bueno. Pues lo escucha. Lo ve. Y cada uno hace su alineación. Y cada uno dice una cosa. Cada uno le parece una cosa. Pero esto es fútbol. Y esto es la grandeza del fútbol. Lo único que tenemos que hacer es respetarnos. Que a mí no me respetan. A mí es el problema ese. Que a mí no me respetan. Que al entrenador no se respeta. En España no se respeta al entrenador. Y el entrenador es un minundi. Y eso no puede ser. Eso es lo que a mí se me pone aquí la vena. Y tengo que aguantar. Y tengo que contar 10. Eso es lo que a mí me fastidia. ¿Y sabes por qué no se respeta? Porque los primeros que no nos respetamos somos nosotros. Los entrenadores. De uno a otro. Porque hay entrenadores que van allí. Y van a darle a la muy. Que si esto. Que si lo otro. Yo hacía. Tú hacía. Tú hacía. Cuando vas a tener un equipo. No has jugado. Ni a las tabas. Pues esto funciona así. Y como está así. Yo no voy a ir contra natura. Yo respeto a todo el mundo. Y tú me puedes decir. Ay, a mí también me gusta jugar a tu equipo. Y si me lo dices con respeto. Pues tú y yo hablamos. Y decimos. Pues sí. Pues ya vas a razón. A mí tampoco me gusta. O esto es lo que hay. Pero nunca voy a decir que esto es lo que hay. Te diré que estoy orgulloso. De tener lo que tengo. No, no, no. Yo no voy de pelea con nadie. No, no. A mí no me veáis con eso. Yo no. Yo voy. Vivo mi vida. Sé cuáles son mis problemas. Mis problemas están aquí. Y el único. ¿Sabéis cuál es el único problema que yo tengo? El domingo a las cuatro de la tarde. Lo demás. Todo se arregla. Todo. Absolutamente todo se arregla. Mi problema es el domingo a las cuatro de la tarde. Que quiero ver a mi equipo competir. Que quiero ver a mi equipo que esté a la altura del nivel que requiere ese campo. Que jugar en el Tartieres. Que yo lo he dicho muchas veces. Que no es fácil. Y menos más que los tenemos de cara. Que todavía tenemos a la gente de cara. Que eso es importantísimo. Lo que no tenemos que hacer es que la gente nos dé la espalda. Como nos dé la espalda nosotros. Como cualquier equipo. Yo anoche estoy viendo un futbolista que hace cuatro años. O que hace dos años lo quería todo el mundo. Que estuvo en la selección. Y lo veo ayer. Y el pobre ahora no ve ni de aquí a allí. Porque ha perdido la confianza. Y porque el fútbol es así. Y no hay que darle más vueltas al tema. Yo os lo digo. Que yo respeto a todo el mundo. A todo el mundo respeto. Lo que yo pido es ese respeto para mí. Lo que yo lo pido es ese respeto para mí. Que yo no le falto a nadie. Que yo vengo aquí a trabajar todos los días. Desde el primer minuto hasta el último. Dejándome la vida. Que yo vivo por y para el Real Oviedo. Y yo quiero hacer respeto. Que alguna vez me da la impresión de que... De que... O se olvida o no se... Vamos a dejarlo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!